Con los compadres siempre me la paso shido Rezo que la flaca siempre camine conmigo Camino con la muerte, me gusta el desmadre Yo sé que terminaré en la tumba o en la cárcel Perdóname jefita por la vida que yo vivo No dejaré que los contrarios maten a tu hijo Pero así es la vida, yo sé que me quiere muerto Yo he hecho mi desmadre, no soy santo pa' que miento Cuerno de chivo, yo siempre lo traigo al diario Desde morrillo me he movido como gallo Dicen que me quiere muerto, pero nunca los veo A mí me la pelan esa bola de pendejos Cállase el hocico, bicho y morrillo Te dejamos apestando en el piso Cállase el hocico, bicho y morrillo Te dejamos apestando en el piso Unos huetazos y la gente me respalda Si se va corriendo, pongo unos en la espalda Desde que se fue mi hijo, ya no siento nada Yo resuelvo todo, a las buenas o a las malas A mi abuelita siempre la tengo en mi mente Ella me protege de la envidia y de la gente Trata de mi piel, pa' que esté conmigo siempre También el Gabriel, pinche vato se te quiere A mis sanjuditas yo lo llevo en mi cuello Cuando yo me muera, que me entierren con mi oro Atorado en un viaje, quedé bien pinche y loco A cualquiera puto le reviento el hocico Lo único prometido es la muerte Siempre ando al cien, siempre ando con mi gente Cuento por mi lado cuando ando bien demente Cuidado por las calles, el barrio está caliente Lo único prometido es la muerte Siempre ando al cien, siempre ando con mi gente Cuento por mi lado cuando ando bien demente Cuidado por las calles, el barrio está caliente Trusha, la vida que yo vivo es peligrosa Yo siempre ando alierta porque la muerte me espera Me toca, pero no me aguito, así es la vida Si me muero hoy, pues me la pasé bien chida El fita no te aguites, no fui lo que quisiste Tú me diste todo, no más que yo no lo quise Mi flaca, mi muerte, yo sé que me protege Cuida de mi ambiente y protege de mi gente